Hola muchachos, espero que se encuentren muy muy bien, eh, me escandaliza, me escandaliza la información que nos llega, mira, eh, en la zona de la comunidad como dato, eh, eran doscientos cincuenta hectáreas, pero con nadie le ha comprado tres mil doscientas diez coma ocho hectáreas con una inversión que supera los seis mil millones de pesos. Bueno, la superficie original eran doscientos cincuenta hectáreas, pero entre los años mil novecientos noventa y ocho y el dos mil catorce, tras varias subdivisiones, con nadie compró esa comunidad tres mil doscientas diez hectáreas y fracción. Monto total, seis mil millones, trece veces más tierra que lo dispuesto en el título original. Bueno, como dato nomás, eso se lo dejo ahí, eh, teniendo en cuenta de la información que nos llegó, eh, respecto a la información de la mañana. Hoy día, eh, bueno, mucha información no ha llegado durante la mañana, eh, hoy día hablar un poquito de este ejercicio que Chile desplegó vehículos Hammer a la zona de Punta Arenas en un C ciento treinta J de la USAF. Eh, y uno se da, uno pregunta, dice, ok, tener capacidad de transportar, por eso es interesante tener vehículos o aviones de transporte, tener la capacidad de movilidad, movilizar incluso tanque de un lado a otro en aviones de mayor tamaño. Especial el Lautaro del ejército de Chile que envió vehículos de ruedas multipropósito de alta movilidad, Hammer, a la ciudad de Punta Arenas, a bordo de un avión de Lockheed Martin C ciento treinta J superhéroe con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Está dentro del ejercicio eh estrella austral dos mil veintitrés. Eh, también nos llegó un video en forma interna preguntando lo que pasaba, porque en Takahua no sé, se había visualizado varias veces el avión Sentry. Bueno, están dentro de este ejercicio que se está haciendo en esa zona, ¿Ya? Es un ejercicio que abarca desde Arica hasta la extremo sur, para que no se asusten, porque la gente empieza a decir cosas que no deben decir. Eh, la operación de traslado de Hammer a cargo del C ciento treinta J superhéroe del treinta nueve cuadrón aéreo del trescientos diecisiete ala de transporte de la USA fue catalogado histórico por la institución, ya que es la primera vez que se realiza en la historia entre Chile y Estados Unidos. O sea, no es cualquier hito, no es cualquier cosa, o sea, un apoyo logístico brutal, y también nos sirve a nosotros para aprender, y también el día de mañana, cuando Chile debe, porque así lo lo planteó el congreso chileno, eh, comprar eh, aeronaves de transporte de militar en el plan estratégico, también significa eh, ver qué tipo de aeronave queremos. Si tuviéramos dinero, así, yo compraría el C diecisiete eh, americano. Ahí, pues, no sé, tipo, hasta la gallina, hasta mi gallina la mando pa'l sur, pero es una aeronave preciosa esa, pero bueno, es lo que hay, y no, no hay más que decir, me imagino que Chile también ha hecho ejercicio en algún momento de llevar tanques en este tipo de vehículo, en este tipo de aeronave, porque, bueno, geográficamente somos muy complejos, y geográficamente tenemos que estar preparados, y visualizar todas las necesidades que nosotros tenemos. Eh, este tipo de la aeronave americana recibió los vehículos en la instalación en el grupo de aviación número diez de la Fuerza Aérea de Chile, la base aérea en Pudahuel. Eh, para la USAF, este despliegue destaca la rapidez, capacidad del comando de movilidad aérea, AMC, para integrarse con fuerzas de sociedad dentro de la responsabilidad del comando sur de Estados Unidos. Es decir, están haciendo un ejercicio en caso de, así de simple, movilizar, eh, moverse, eh, estratégico, rápido. Esto es como que fuera una verdadera guerra. Eh, en lo que objetivo de la estrella austral, que se arrolla en dos mil y siete en Estados Unidos, y se desarrolla trabajo en conjunto en distintas ramas de las fuerzas armadas, la idea es incrementar sus capacidades y trabajo de inter, 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 de fuerzas especiales entre amigos. Eh, bueno, me parece muy, muy interesante. Respecto a la Fuerza de Operaciones Especiales Sur, eh, SOTF Sur, unidad que recibió los vehículos Hammer de Punta Arenas, que están integrados por efectivos chilenos y americanos, participó en entrenamiento conjunto de táctica de guerra de montaña, unidad pequeña de solo cuatrocientas millas al norte de la Antártida. Así está la cosa. Me parece muy, 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 muy interesante este concepto, chicos, eh, respecto a este tipo de ejercicio. Aquí se demuestra, eh, que sí estamos preparados para cosas grandes, porque, pero también vemos nuestras propias debilidades en el sentido de que nos falta, eh, tener, eh, mayores vehículos, eh, aviones de transporte, de mayor tamaño. Eh, porque aquí en algún momento tienes, en la, somos un país tan largo, que logísticamente tienes que echar toda la parrilla, como se dice vulgarmente, eh, en concepto de, en caso de un conflicto militar, poder transportar no solamente Hammer, sino que también tanques, eh, vehículos de apoyo logístico, eh, bueno, mi amigo Juan, que está en la Brigada del Norte, ellos tienen mucha experiencia en este sistema, de proveer, ser los, la parte logística de transporte combustible, agua, todas esas cosas, uno, uno, un militarmente uno piensa, dice, no, si es fácil, ¿sabe cuánto significa mover una brigada de un lado en el desierto? Significa tener toda la parte logística, agua, combustible, comida, como parte básica, tener puntos de avance y puntos de reabastecimiento, tener puntos estratégicos, tener puntos de, de apoyo logístico hacia las tropas de avanzada, y también tener apoyo a las tropas que están retaguardia, es decir, eh, normalmente, eh, hoy día, la, cuando tú haces defensa, siempre dejas un, un lugar posible que puedes retroceder, y ese retroceder significa que tienes que tener una retaguardia bastante poderosa, eso es militarmente así, y y el abastecimiento, el apoyo logístico, tirar a lo mejor un tanque de un avión, eso se puede hacer, Estados Unidos es parto en eso. Esto fue del grupo de operaciones.